Bueno, empiezan las jornadas de alpinismo Niveles 1 y 2 José Martín de Suiza David de Barcelona Peñat de Donosti De Donosti Coldo también de Donosti Dentería Juan de Cádiz John Mee De Perú Victoria Lucas John Asier Lucas Salamanca Salagoza Miguel Adri Johnny Oscar Barcelona No hace mucho frío, por lo cual perfecto para poder trabajar bien hoy Lleva al equipo choppy a tope, objetivo montañeta, lecciones de progresión en nieve, encontramiento en graciar El movimiento es necesario cambiar de una mano y otra mano, serían dos movimientos, lo llamo directamente hacia atrás, el gesto es inmediato, estamos caminando siempre con la mano al valle, nunca al exterior, siempre así, porque si yo me voy lateralmente, se queda puesta la mano. La mano al valle, siempre con la mano al valle, siempre con nuestros rocales, siempre con los trozos de la tierra, vamos a hincar lo máximo posible, patadas, patadas para hacer escalón, lo veis. ...también siempre, aquí, que contra la nieve... ...vale, pegamos, y hacemos secadores... ...también lo veis... ...también es diferente, por favor, no... ...de la anterior... ...bueno... ...de la caída... ...de la caída... ...también es diferente... ...cambién es diferente... ...también es diferente... ...también es otro, también es diferente... Meto el cuerpo Endureciendo los chicos con las manos sin guantes en la nieve Preparados Listos ¡Ya! Con las manos frías, ¿eh? Venga Ese es el tema, sin guantes Bueno, se están colocando los crampones con las manos frías Sin guantes Primero Quien acabe primero del grupo, que ayude al segundo, al tercero Falta un poquito larga, no está mal Esa también es muy larga, eso hay que cortarlo, ¿vale? Con el chino y luego quemarlo Este, correcto, pero hay que cortarlas Bien, correcto Bien Este no, porque tengo que cortar aquí, ¿eh? Bien Bueno, me ha perdido Beñat, ¿vale? Preparados Listos ¡Guantes adentro! Guantes colocados Y después de los guantes, los crampones, venga ¡Ya! Venga, José Beñat, si perdéis otra vez ya serían flexiones dentro de la nieve, no encima de la nieve Enterrando las manos dentro de la nieve Vais a endurecer, pero bien Tenemos menos precisión y menos tacto Papá, Dica, venga Beñat, que antes hay perdido por su culpa David, venga, con guantes, ¿qué tal? Venga, ayudad al resto del equipo José y Lucas También colocando sus bucles Primero practicamos engorramiento en glaciar Yo hago así y luego lo que hago es un segundo bosquetón El machar y quito tensión Exactamente Y entonces si cae un golpe Y esa cuerda queda libre Eso es, entonces él se la puede quitar y ya ha soltado Perfecto, pues venga Venga, hazlo Hazlo y que le quede claro a John Bien, ha hecho ahí con dos, ¿no? Uno para evitar que salte el otro, ¿vale? Perfecto Y aquí tengo una que exceder Perfecto, ahora con tierra, muy bien, fenomenal Ahí está enterrando el piolet Transferencia de cargas del peso de un compañero a una estaca Eso Y metido abajo todo el peso, venga, metido abajo todo el peso Y ahí metes abajo un bosquetón para que no salte Ahí se ha caído a la grieta Johnny Está frío, hace frío la grieta Que tenemos un bloqueador Pues ponemos un bloqueador Mejor que mejor, claro Bueno, seguimos la actividad Ya nos dirigimos hacia la base de la montañeta Donde practicaremos las autodirecciones en nieve más dura ¿Eh? Pero de llevarla porque sí, no van a estar grabando ¿Quién los tiene? ¿Quién los tiene? Por la canal central Vamos a la izquierda Chicos, a la izquierda Lucas Cuidado, cuidado, esta es gorda, eh Esta es gorda, es gorda Vamos, Juan Venga Esa con risa Chicos Con cuidado, eh Vamos, Andrika Vamos Papayoni Venga, que te grabo Pincha bien Pincha Aquí yo no es bueno, eh ¿Qué tal, Jesús? ¿Quieres que tiremos un cabine y que se asegure? Si, 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 si Por supuesto Ya, vamos a explorar ahora Si empezaron a estar cremaditos los gemelos eh Vamos veñad Chicos no tiréis nada Intentad no tirar nada Bueno, ya hemos bajado de la montañita Menuda caída de misiles Bueno, aquí estamos en el Chiringuito Gitano Vaya tela El equipo en Chopia completo Con las Chopitas Aquí están las Chopitas Aquí están las Chopitas Chopita 1, Chopita 2 ¿Has visto? Vaya fichajes Vaya tela ¿Quién será el que va a perder esto? Vaya fichajes Vaya fichajes Vaya fichajes Vaya fichajes Vaya fichajes